Te llené todo de gustillo para chupar limón. Bueno, hola. Puse el Facebook si llevo los 20 me gusta. Me grabo chupando limón y bueno, acá estamos. En el limón. No soy yo puto de mierda. Si no llevo los 20 me gusta. Y nada. Se te vienen a tetas. Bueno. Dale. Asco. Dale. Dale. A él como le gusta. Dale. Y si. Hasta que termine. Dale. Dale. Dale que ya he terminado. Esperá. Buah. Buah. Que se. ¿Cuándo? Tienes una. Jajaja. Ahí está. ¿Ya está? No, dale. Si. ¿Cuándo? Carretos durados. Jajajaja. Dale. No quiero. Dale. Dale. El juguito. Dale. El juguito. Dale. El juguito. Algo. O sea. ¿Volzata? ¿Volzata? Talgo de chupo limón. Ah. Bueno. Ahí está. Está el chupo limón. Y nada. Que lo soy yo. Y. Te lo dudan. Eh. Que. Que. No, 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 no.